Hola, Emma. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué está Juliette? Juliette se fue. ¿Ya? Regreso a París. No. Ah, qué pena. Ok, entonces, mucho gusto, mi nueva compañera de trabajo del Servicio Cultural. Hey, Benoit, te vi trabajando mucho este mes. ¿Estás preparando a...? Sí. La temporada cultural de 2017. Dime, dime. Sí. El primero de eventos será Palomitas del Cormetral. Ah, ¿un otro? Sí. No sé si te gustó el último. Sí, te gustó. Sí. Entonces, la segunda sesión será el 10 de enero. 10 de enero. Ok. ¿El martes? El martes a las 8, aquí en la Alianza Francesa. Cool. Y después vamos a recibir diferentes artistas, normalmente, durante el año 2017. Claro. Pero sí, claro. Una actriz. Sí. Esta artista, que es una actriz, y que va a actuar el 17 de enero en la Facultad de Teatro, realmente. Y un otro... 17 de enero. Ok. Sí. Se llama Marine Lanago. Y vamos a recibir también un don Antonio Lagarde, que es un artista de artes plásticas, y que va a trabajar durante un mes, aquí, en la Alianza Francesa sobre la piñata y la poesía francesa. Wow. Y para este proyecto hablo con ustedes. Hola, Manny. Hola. Hola Guzmén. Que trae la comida. Y para este proyecto de piñata y de poesía francesa, hablo con los alumnos. Queremos que los alumnos participen y traemos los periódicos viejos que tienen para crear una grande piñata. Ok. Y tú también. Yo también. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Sí. Espero leer los periódicos. Pero no leo periódicos. Sí, sí, sí. Bueno, empecé a comprar el periódico. ¿Y qué más vendrá? ¿Qué más? La Catedral Fundación Mexicana. Ah, ok. Es un gran proyecto. Sí, es un gran proyecto. Sí, es un evento que organizamos junto con el Colegio de Veracruz. ¿Una Catedra? ¿Pero qué es una Catedra? Ah, una Catedra es un evento donde hay personas que vienen para hablar de un sujeto y en un espacio de universitario. Ok. ¿Qué es el tema de la Catedra? Gracias para la pregunta. Es, el tema son las relaciones entre el México, en México y Francia. ¿Y cuándo es, Beno? Es el quatorce y el quince de febrero. ¿De febrero? Del año dos mil diecisiete. Claro. Estoy segura que planeas mucho más eventos, ¿no? Sí, pero deben seguir nuestros otros ebdomadial para conocer nuestros proyectos del año dos mil diecisiete. Sí, sí, sí. Elena, creo que es el momento de... ¿De la citación? Sí, claro. ¿La citación? ¿ futbol? ¿Dingo? ¿ Bring it some jingle? Bueno, la citación de la semana... De Voltaire, quien había discernido todo, decía «J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Creo que es el momento de desear a todos nuestros alumnos y las personas que nos siguen en la página de Facebook. Un joyeux Noé. Voilà. Una excelente fin de año a todo el mundo. Du bonheur. Parce que c'est bon pour la santé. Parce que c'est bon pour la santé. Et du love. Et beaucoup de love. De la part de l'Alliance Française de Jalapa et de la part du Consulat de France dans l'État de Véracruz, nous désirons de tout cœur vous souhaiter un très très joyeux Noël avec votre famille. Et aussi une fabuleuse année 2017 avec nous. Ainsi que de tout cœur, de toute notre équipe, joyeux Noël. Bonne année 2017. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017. Joyeux Noël ! Felices fiestas. On vous souhaite un joyeux Noël et des belles fêtes. Et une très très belle année 2017. Joyeux Noël tout le monde. Bonjour. Joyeux Noël à tous et bonne année. Bien meilleur beau. Bisous. Bonjour à tous. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année 2017. Joyeux Noël et bonne année. 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 Joyeux Noël et bonne année.